Bueno, señores, miren el humo que se está insignificando aquí en la ciudad de Manhattan, que proviene desde Canadá. Hay unos incendios forestales que se están insignificando en Canadá y el humo ha llegado hasta la ciudad de Nueva York. Esto ha conllevado a que las personas estén usando mascarilla, como esa señora que va ahí, esa joven que viene ahí. Muchas personas están usando mascarilla para evitar ser afectadas por este humo que se está insignificando en la ciudad de Nueva York. Mi brother, ¿cómo estás, chicos? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Bueno, ya podemos observar a un artista que está haciendo un show. Ah, caramba, me están... Bueno, seguimos. Nueva York City, así está la cosa por acá. Ya ustedes saben. Vamos a seguir llevándoles más informaciones más adelante. Pendiente, ¿eh? Bye, bye.